Escribe en un solo plantamiento operacional y utiliza el signo de agrupación. Vamos a empezar primero con el literal A, que dice así. En una campaña de reforestación se prepararon 100 arbolitos. Un grupo plantó 35 arbolitos y otro grupo 45. Ahora la pregunta que nos hacen es, ¿cuántos faltan por ser plantados? Bueno, para poder contestar esa preguntita, chicos, lo primero que tenemos que hacer es sumar lo que plantó un grupo y el otro grupo, que en este caso fue ¿cuánto? 35 plantó un grupo y 45 plantó otro grupo. Ahora, ¿luego qué vamos a hacer? Como dice de que en una campaña de reforestación se prepararon 100 arbolitos, o sea que a esos 100 arbolitos le vamos a restar lo que plantó un grupo y el otro grupo. Y de esa forma nosotros vamos a obtener ¿qué? Lo que faltan por ser plantados. Ahora, efectuamos primero lo que está dentro del paréntesis y mi asistente, entonces nos echamos el piquete de la siguiente manera. Hacemos la suma, 5 más 5 es 10, pongo 0 y llevo 1. 1 que llevaba más 3 es 4, más 4 es 8. Ahora, y decimos nosotros lo siguiente, 100 menos 80 y eso va a ser igual a 20. ¿Qué significa eso? Eso significa que si nos decía, como pregunta, ¿cuántos faltan por ser plantados? Podemos decir que faltan, aquí tenemos 20 arbolitos. Y esta sería la respuesta del literal A. Continuando con la explicación, pues en el literal B nos vamos a echar el piquete por aquí de la lito, mi asistente, que dice de la siguiente manera. Juan tenía 100 dólares y compró un saco de frijoles a 48 dólares y un saco de harina a 22 dólares. La pregunta que nos hacen es ¿cuántos dólares le quedaron? Para poder contestar esa pregunta, lo primero que tenemos que hacer es hacer prácticamente una suma. Vamos a sumar los 48 dólares que compró de frijoles y los 22 dólares que compró de harina. Ahora, luego, ¿qué vamos a hacer? Como dice que Juan tenía 100 dólares, o sea que a esos 100 dólares le voy a restar lo que compró, tanto de frijol como de harina. Y de esta operación, o sea, de este planteamiento operacional, nosotros vamos a obtener la respuesta, mi asistente. Entonces, decimos nosotros lo siguiente. Lo primero que tenemos que hacer es efectuar la operación que está dentro del paréntesis. ¿Qué sería qué? Bueno, vamos a bajar este signo menos, mi asistente. ¿Qué sería esta suma? Decimos 8 más 2 es 10, pongo 0 y llevo 1, 1 que llevaba más 4 es 5 y 5 más 2 es 7. Luego, ¿qué vamos a decir? Vamos a restar 100, le voy a restar 70 y eso me va a quedar 30. ¿Qué significa eso? Eso significa que si nos dice la pregunta cuántos dólares le quedaron, podemos poner como respuesta que le quedaron 30 dólares. Y para terminar de explicar ya lo que es esta temática, pues venimos nosotros y vamos a explicar el literal C y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Ana tenía 20 dólares y compró bombones, gastando 15 en total, pero le descontaron 2 dólares por llevar muchos. La pregunta que nos hacen es, ¿cuánto dinero le quedó? Bueno, lo vamos a contestar de la siguiente manera. De estos 15 dólares le vamos a restar los dos. Y de esta operación, pues mi asistente, pues venimos nosotros y decimos lo siguiente. Como dice que Ana tenía 20 dólares, o sea que a esos 20 dólares le vamos a restar lo que nos dé aquí en esta diferencia. Y de esa forma nosotros vamos a obtener que la respuesta, ¿de qué? ¿Cuánto dinero le quedó? Bueno, entonces decimos aquí 20 menos 5 menos 2 y eso va a ser igual a cuánto, mi asistente? Eso va a ser igual a 3. Y luego ponemos aquí el 1, me queda 13. O sea, dicho de otra forma, 15 menos 2 es 13. Luego, ¿qué vamos a decir? Bueno, 20 menos 13, mi asistente, y eso va a ser igual a 7, lo que significa que si nos decía cuánto dinero le quedó, bueno, le quedó 7 dólares. Bueno, pues si te gustó el video, dale like y compártelo. Si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. Chao. Chao.